Animales amigos, tercera temporada, en el tiempo sobrado, episodio 133, me mira, me pone, me aleja, me pone, a veces te lo va, animal, amigos. Dime Winnie, yo estoy atenta a cualquier cosa. Piglet, ¿te acuerdas de que se murió? Mmm, Piglet murió de, ¿de qué estarán hablando? Mmm, Piglet murió de infarto. No, a él lo envenenaron. Mmm, no entiendo. Mmm, lo envenenaron, Mundi. Mmm, lo mató el Gulli, ¿no? Mmm, 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 con razón, nunca lloró en el velorio. ¿Por qué tenía que hacer? Cálmate, 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 por favor. Era algo que tenía que ver Moody Maldito desgraciado Y pensar que atentó contra la vida de Silvestre y Pedro ¿Mundi se casó con Piglet? Sí En casa, Pedro En casa, Silvestre Vamos, vamos ¿Quién será? ¡Ay, Silvestre! Hola ¿Están bien del disparo? Sí, no te preocupes, Winnie Estamos bien Pedro, pasa Se nos cuecen las habas Hola, no, no Yo ya no quiero que el gollino vuelva a pisar esta empresa No te preocupes, nunca más la volverá a pisar ¡Ay, qué bueno que están acá! Oye, nos enteramos de que Igor estaba vivo Creo que no se acuerdan de mí ¡Ah! Te regalí, Igorcito Silvestre No, no, ahora sí se encendió esa luz Al llegar inesperadamente tú ¡Ay, qué bueno! Llegaron justo para Año Nuevo Sí, Winnie A Derody y Roberto Pablo ¿Dónde se fue el amor? Se acabó el amor Se acabó Porque todo mi destino eres mío Tú no eres hermano de Piglet, ¿verdad? ¡Ah!